Ahora sí, estamos en 19 de abril en lo que son las paradas de colectivos. Ya han pasado varios ahí tocando bocina y demás. Ya estamos listos, Cris ya está con el vaso. Listo, con el primer cafecito en mano, así que yo lo sigo y empiezo a repartir. Está amaneciendo, Ani, así que te vamos a contar. Vamos a ir recorriendo porque ya hay algunas personas justo aquí para... Esperando el colectivo seguramente para ir a trabajar. Quizás para ir a cuidar a los chicos, como nos pasó la otra vez. Ahí van corriendo para agarrar el cole. A ver, vamos a ver aquí. ¿Cómo les va? Buen día. Uy, no, no quiere café. ¿Quiere café? ¿No? Bueno, no quieren, no quieren café. Nos vamos a ir más para la esquina. Como bien decías, Ani, que va a ser la esquina y les adelantamos a todos. Va a ser la esquina. Ahí está, mirá. Ahí está, cafecito caliente para vos. Porque te veo con mucho, mucho frío. ¿Hace mucho que estás esperando? Diez minutos. Diez minutos, te está poniendo helado, ¿no? Bueno, tenés un cafecito, que tengás un gran día. Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Ahí está, vamos. Ahí está. ¿Te vino de diez? Vino de diez, sí, sí, sí. Mirá que escucha los bocinazos. Le vamos a dar uno. ¡Ah, ahí está! Le vamos a dar uno. Sí, ya están bocinando. A ver si para el cole. Ah, justo se tiene que ir. Ahí se va, ahí se va. Ahí saluda. Justo, porque ya dio el semáforo en verde, pero nos estaban haciendo un cambio de luces. Así que estamos ahí. Mir, Cris. A ver, vamos a ver por acá. Mucha mano en los bolsillos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Le gusta? Sí, mucha mano en los bolsillos. ¿Tenemos café? No, no. ¿No quiere café? ¿No quiere café? Es gente el mío. Ah, muy bien. ¿Qué tal? Arrancando la mañana. Ah, sí. ¿Hace rato ya? Vengo al médico ya. Ah, va al médico. Muy bien. Bueno, que tenga buen día. Muy bien, gracias. Muy bien. Se nos adelantó. Ya tomó café. Ya tomó café. A ver, vamos a ver. ¿Aquí están esperando? Ah, con la auricula. ¿Todo café? ¿Café? Ah, mirá, ahí tiene taza. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te está yendo el trabajo? Universidad. Ah, ¿qué estudias? Abagacía en la UNJU. Ah, muy bien. Buenísimo. Bueno, para entrar en calor, entonces, café. Sí, gracias. Muy gracias. Ahí está. Ahí. ¿Podés, Cris? Está pesado. No sé cómo hacía Fabi la semana pasada, ¿no? No, no, claro. Era más complicado, pero le voy agarrando la vuelta, ¿no? Esto de servir caminando, vamos con todo. Vení, vamos un poquito para la izquierda. Dicen que no hay que pasar por el podio. Mirá cómo suena la bocina. Ahí está. Adiós, adiós. Ay, bueno. Vamos a ir hacia la esquina. Está amaneciendo, ¿no saben? El paisaje que se ve hacia los cerros, ¿no? Tremendo. Así que, bueno. ¿Cómo se ven los cerros? Le digo, chicos, está aclarando. Así que la gente que está saliendo de casa, que se abrigue bien porque se va a poner bravo, me parece, ¿eh? Sí. Oye, oye los cachetes fríos. A ver, ahí viene alguien con bolsillo, en bolsillo. Manos en los bolsillos. Acá, mirá, acá, acá me parece. A ver. Ay, justo se fue. Ahí vamos a ver. Bueno, estamos en la esquina. ¿Ya nos ven desde arriba también? ¿Qué tal? Pase, señor, pase. Pase, pase. ¿Quiere café? Debe ser un cafecito. No, toma un cafecito. No, no, ¿sabe qué pasa? Ahí. Ah, bien, bien, no puede. El chico que lo necesita más que él, dice. Bueno, muchas gracias. Ah, bien. Y eso debería nos vertar, ¿no es cierto? Al clima. Claro, sí. ¿Piedra? Ay, es que nos pusimos acá para repartir cafecitos. Gracias, amigo. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Mirá, ahí viene alguien que viene liviano de ropa. Si viene liviano de ropa, le vamos a regalar. ¿Quiere un cafecito para el camino? Toma, se le regalamos un cafecito para el camino. Sí, corten, corten, porque yo estoy en el trabajo. Ah, bueno, perdón, perdón. Chau, chau, chau. No me quemé, no me quemé. Está bien. No me quemé. Agarramos de todo acá. Agarramos de todo acá. Se escapó. A ver, acá. Toma un cafecito. Para el camino. Toma un cafecito. Que tengas un buen día. Chau, migazo. Un abrazo. Ahí está. Ahí va. Remis también. Ahí viene. Bueno, están tranquilos ahora. La esquina. Ahora justo con el semáforo en verde vamos a ver cuando se detengan los vehículos. Sí. A ver si tenemos... Va apurada. ¿Quiere café, café? ¿Quiere un café? A ver, ¿puedes, Cris? Che, tremendo laburo. Ahí llegan. Mirá lo que son los colectivos de esta hora. Sí. Ahí ver. Ahí está. ¿Se puede? Allá. Ahí, mirá, mirá el café, dice. Acá hay un café. Bueno. Un cafecito. Y sí. Tome, tome, le bemos. ¿Llegamos para el amigo chofer o no? ¿Quieres un cafecito? Abrime la ventana. Dame, abrime la ventana. Ahí está. Ahí le pasó a ella. ¿Hacia dónde iba? Hasta el hospital. Para los salidos. Bien, le queda ahí un buen recorrido. Que tengan un gran día los dos. Gracias, igualmente. Chau, chau. Adiós. Ahí está. Juntos, juntos. Juntos. Estaban levantando la mano, viste. Van con la radio y adentro escuchando en todos lados. Así que saluda a los móvil 126, Anita. Adiós. Ahí va, le mandamos un saludo. El cole, cole repleto, ¿eh? Y es hora pico, ¿no? Claro, todos entrando a trabajar. Sí. Bueno, y una de las chicas nos decía que se iba a la facultad de estudio de abogacía. Ahí, escuchá. Chica, qué quilombo. Buen día, buen día a todos. Chicos, y tenemos que decir sensación térmica. ¿Cómo andamos? No, sensación térmica, complicado, te digo, ¿no? Mirá el humito del café. Me parece que eso es lo más gráfico. Para la gente que nos va escuchando, se siente, te digo, bastante frío. Mirá, ahí están saludando. Mirá el peque. Ahí la ventana. Saluda. Hola, estamos enfocando. Mirá. Hola, mi amor. Este viene de despertarse con nosotros porque la mamá estaba saludando. Mirá. Ahí está, espectacular. Le mandamos un cariño grande. Gorritos de lana. Hay que cubrir. A ver, ahí viene más gente. Sí. Vamos a ver. Acá, iré a la facultad. Con un cafecito. Mirá, te regalamos un cafecito para el camino. Ay, buenísimo. ¿Te vas para la facu? ¿Cómo? ¿Te vas para la facu? ¿A trabajar? ¿A trabajar? Ah, muy bien. Arrancando la jornada, entonces. ¿Cómo? Arrancando la jornada. Sí, con todo, con frío. Mil gracias. Que tenga gran día. Chau, chau. Chau, chau. Que tenga gran día y se va. ¿Un puchito y un café? Claro. A ver, ahí viene más gente. Algunos más tranqui, otros más apurados. Tenemos frío. ¿Querés café? No. ¿No querés café? Creo que está acá peleando con el termo. Acá viene toda tapada. Sí. No te vamos a hacer hablar. Te vamos a regalar un café nada más. Calentitos para el camino. Te regalamos. No habla. No, no. No toma café. Hoy llegamos con alto porcentaje de nos. Sí. Hoy nos están... ¡No! Nos están rechazando. No. No, no. Hay algunos que, bueno, están apurados porque sí, decíamos, es hora pico. Parece que algunos llegan tarde al trabajo. Ahí está. Ahí saluda. Adiós. Allá más atrás, niño. Después pasan todos por la avenida, puros bocinazos, pero no podemos. Paran, nos cruzamos la calle y, ¿sabes? Nos llevan puestos. Así que a los que pasen, si quieren pasar por acá, que den la vuelta. Claro, se complica. Por supuesto. Acá, maestra de nivel inicial. ¿Querés café? Toma. Pasa. Se asustó. Eso porque iba con el celu. No, iba con auricular y capaz iba escuchando música, algo de eso.